Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Música Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Música Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita. Y a la muerte con agua ardiente y tequila. Música Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Música Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Ay, 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 ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quierela, quierela Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Van! S? 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 Gracias. 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 Salud nos vamos a ver pronto compadre. Un fuerte abrazo y... Ya sabes, mejoralito y sopa de Klaus. Eso... Ojalá que te ayude... Abrazo. autito. Mi estimado Tito, más conocido en el barrio como Pesuta Feliz cumpleaños, que pase bacán, un abrazo Feliz cumpleaños Betatá, Titín, espero que la pases bien Espero que estés bien y espero que estés en familia Te deseo un feliz cumpleaños, un fuerte abrazo Espero pronto verte Y nada, de tu amigo Fernando Feliz cumpleaños, feliz 50 años amigo, que la estés pasando de la puta madre Espero que pronto nos podamos ver, un abrazo, Pesumiento Feliz cumpleaños, mi querido Romulo Ernesto Gómez Cornejo León García Más conocido como Titín Feliz cumpleaños hermano, feliz 50 años Espero que los recibas en compañía de tu familia y todos los seres que te aman Pásala lindo, te debo el abrazo, ya habrá oportunidad para viajar y abrazarte Y bueno, para ahí nuevamente cantar cosas que solamente tú y yo entendemos en nuestra traducción del inglés Como tan, 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 por eso que a mí no me gusta Tan, 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 por eso que a mí no me gusta Un abrazo fuerte negro y pásala lindo Hola Tito, feliz 50 años hermano Desde que Jessica me pidió material para tu cumpleaños, ver unas fotos o algo He estado como loco buscando, tenía el recuerdo de un viaje que hicimos con Piero allá por Tarma Y he estado buscando y la verdad no lo encuentro Nosotros somos de la generación que los recuerdos se llevan en la mente y no en las fotos Salud mi hermano, 50 años, me da una escena en tu nombre Salud desde la selva amazónica del Perú Salud hermano Hola Titín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz cumpleaños No pensé que íbamos a llegar a los 50 Eso soy sincero Pásala bien Espero verte pronto Feliz cumpleaños Un besote Oídense Anda volando ilusionada entre las flores, mírala La lleva el viento enamorado, de su gracia y claridad Va con un bolso repartiendo sueños y felicidad Y ya no sé cómo amarla Solo sé que el día de veintitantas horas, si un día de demorar se agrega lunas más Y que la luz que viaja hasta el fin del mundo se despeña Y contemplarte Que se brillará en ti Oh 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 Hola, hola Oh, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte hoy De nada, quería cantar una parte de este tema Que siempre me comentabas pues que era chévere para ti Que te parecía bacán Y nada, quería pues recordar esos momentos que estábamos ahí por barranco Canturreando día y noche Pasándola más que bien Demasiado bien, diría yo Y nada, extrañando pues la última vez que viniste También la pasamos súper bonito Con tus hijos, con tu esposa Y ahora en este día especial para ti Para tu cumpleaños Te quiero mandar un gran abrazo Que sepas que acá tienes un amigo Que siempre estoy aquí para lo que necesites Y te quiero desear un cumpleaños extraordinario Que la pases bien en familia Que sigan todos los éxitos Y todos los triunfos En tu vida Para ti Y para todos los que te rodean Yo estoy aquí contento en Lima Y nada, espero que muy pronto Nos podamos saludar Dar un abrazo Vernos Y seguir pasándola bien Y disfrutando de esta Esta bonita vida que nos ha tocado Mi hermano Ya mi compadre Tidrox Un fuerte abrazo, mi hermano Cuídate mucho Y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hermanito Tito Espero que la estés pasando muy bien Al lado de toda tu familia Sabes que te quiero mucho Te deseo lo mejor, hermano Mi promoción Tito Gómez A ver Tú sabes, hermano Sin mucho palabreo Tú sabes Que el cariño existe Así No nos hablemos Pero Cuando nos vemos Es como si el tiempo no hubiera pasado Mi hermano Y eso es lo que importa La amistad El cariño Y el respeto Te quiero mucho Tito Te respeto Y que cumplas muchos más, hermano Un fuerte abrazo Cuídate, hermanito HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY So, you're turning 50, huh? Wow So, that means that in five more years You can get a senior citizen discount Ooh Nice Gotta cash in on that 55 plus discount That's right Maybe a free stack of pancakes at IHOP Yeah Choice We're sorry we couldn't be there with you Celebrating your birthday But we wish you a happy birthday And a blessed year You're blessed And we love you and miss you Happy birthday Happy birthday Hola, Tito, mi hermano ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Quiero mandarte un fuerte abrazo A la distancia Desearte lo mejor para ti Muchas bendiciones Que tengas un excelente día Que la pases muy bonito Con tu familia Después a tus hijos Amigos Y todos en general Desde aquí, desde Lima Quiero mandarte un fuerte abrazo Y Dios permita en algún momento Que podamos reunirnos Y tomarnos unas buenas chelas Así que nada, Dios Cuídate Que la sigas pasando bonito Y diviértete Fuerte abrazo Ah, perdón, disculpe Mi querido y estimado Guairuro Espero que la pases de Tapitri Mitri Feliz cumpleaños Los 50 Bienvenido al equipo, compadre Ya te estamos extrañando En el quinto piso Hermano, un abrazo Disfrútalo Celebralo Y que vengan 50 más, pues Cuídate Saludos Hola Tito Acá desde Desde la Vía Expresa Te mando un fuerte saludo Por tu cumpleaños Número 50 Un día muy especial Entonces Para ti Y los tuyos Pásala súper en tu día Un abrazo grande Feliz cumpleaños Mi querido gringo en Apagón Por fin Llegaste a los 50 Bienvenido al club Y espero que se repitan Y sean muchísimos más Un abrazo fuerte para ti Y para toda tu familia Que Dios los bendiga a todos Un abrazo Mi querido y estimado Tatán ¿Qué te puedo decir hermano? Ya nos conocemos Hace casi 40 años Y Llegó el momento De desearte Feliz cumpleaños Número 50 Ya estás añejo Mi gran amigo Te mando un súper fuerte abrazo Lamentablemente No podemos estar ahí En este día tan especial Pero Te deseo lo mejor Te mando un súper abrazo Un beso A ti Y a toda la familia Nos vemos pronto Y What? I'll be right back I'll be right back